Le decía a mucha gente, ¿para qué le van a celebrar 15 años si ella ya no es una niña? Entonces, a eso se basó la gente, es cierto, es cierto, es cierto, ¿por qué? Porque como ya la vieron con novio, y supone que ella puede tener su novio, no voy a decir que no, o a alguien que le vaya a gustar, pero no es que el novio esté acá, tal vez la escuela pues tiene su novia escondida, ¿verdad?, pero no es que usted haya permitido que entrara a su casa. Por eso, yo vi muchos comentarios sobre eso, y dije yo, bueno, no sé, no sé qué opinar yo ahí, porque, porque entonces, y mucha gente decía, ¿para qué le va a ser 15 años si las zapatillas lo ponen que se cambian, porque es una niña, a unos señoritos, supuestamente, en la tradición, pero ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, como digo, verdad, que las personas no están viviendo aquí, para que se den cuenta las cosas. Pues eso mismo, porque la gente no está viviendo acá, y la gente, ellos sacan su conclusión, que piensan que tal vez esta mujer ya tuvo que ver con él, y como hoy en día las patojas eso hacen, miren. La verdad, en lo personal, yo no me voy a meter en la intimidad de la niña, porque como dice doña Vicenta, nosotros no vivimos cerca de ella, en la misma casa, para nosotros sacar nuestras conclusiones de que si eso no es virgen, la única que conoce su cuerpo es gloria. La verdad es de que yo comprendo a la jovencita al decir que ella desea tener su fiesta de 15 años, y ¿quién mujer no va a desear con llegar ese día de cumplir sus 15 años, utilizar el vestido de princesas, tener chambelanes, tener una super fiesta? O sea, toda mujer lo desea, porque es uno de los sueños más gratos de una mujer. Doña Vicenta, en otros videos, se ha visto que ella está organizando su fiesta de matrimonio con el tiki, y que está viendo de cuánto va a invertir en el vestido, que en la comida, que en todo lo que necesita una fiesta. Ahora, ¿por qué no invertir ese dinero que ella tiene para gastarlo en su boda? Mejor en la fiesta de su hija. Doña Vicenta está consciente que muchas personas ya no la quieren apoyar económicamente para este tipo de cosas. Entonces, si ella tiene sus aguardaditos, que no los malgaste en algo sin sentido. Si ella de verdad sueña con casarse, utilizar un vestido blanco, entonces que se ponga en los mismos zapatos de la niña. La jovencita también tiene esa ilusión de ponerse un vestido grande para el día de sus 15 años. ¿Por qué? En vez de gastar en un capricho, que no le garantiza a Doña Vicenta que el tiki le vaya a ser fiel, que la vaya a respetar, que la vaya a valorar. ¿Para qué gastar en algo así? Que pueda que en un futuro sea el fracaso de su vida. Mejor invertirlo en cumplir el sueño que su hija tiene. Créanme que si ella prefiere mil veces cumplir su sueño como mujer y estancarle ese sueño grato que tiene su hija, en un futuro su hija no le va a perdonar. Que haya pensado como mujer antes que como madre. Esta es mi opinión, nos vemos en la próxima.